Uno de los últimos vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube es justamente si hace falta un B.O.P. en Fórmula 1. Si tiene que haber algún balance de rendimiento para frenar a los líderes. Y Stefano Dominicali, el CEO de la Fórmula 1, ha dicho ahora en la previa del Gran Premio de Canadá que no. Que no van a frenar a Red Bull. Y dice, no es lo correcto, la Fórmula 1 es meritocracia. Yo estoy de acuerdo. La Fórmula 1 siempre ha sido meritocracia. Estoy absolutamente de acuerdo. Y sinceramente, me congratula ver que Stefano Dominicali le interesa salvaguardar algunos de los pilares fundamentales de la Fórmula 1. Pensaba que se habían olvidado que podías hacer algo con coherencia y no romper toda la historia de la Fórmula 1 para dejar tu nombre como el valedor de un nuevo cambio. Así que me sorprende para bien que hayan querido ir en esta dirección. Hasta que haya alguna presión de otro lado que le haga cambiar de opinión. Que también es una cosa que hemos visto con Stefano Dominicali. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esto. De hecho, lo siento y lo tengo que decir así. Lo que se ha hecho con Toyota este año en el Le Mans es un escándalo. Es un escándalo. Hablando claro, y ahora que no nos escucha nadie, es para que Toyota diga, se acabó. Sí, yo he leído un tuit que me ha gustado mucho que dice, más que Toyota que esté enfadado, es que te genera desconfianza. Y ese sería el problema por el cual yo creo que la Fórmula 1… A ver, todos tenemos claro que Red Bull es más rápido. Pregunta para el chat. Imaginaos que ahora Jorge y yo estamos decidiendo, en este momento, cuánto es el BOP, cuánto frenamos a Red Bull este fin de semana. Lo tenemos que decidir ahora. Entonces, os preguntamos a vosotros, ¿cuánto más rápido es el Red Bull que el Aston Martin, por ejemplo? Decidnos en el chat, ¿cuántas décimas por vuelta es el Red Bull más rápido? Jordi dice tres décimas, por ejemplo. Quiero mirar un número exacto. Javi dice un segundo, un segundo, seis décimas, cinco décimas, siete décimas, ocho décimas, seis décimas, cinco décimas, seis, uno y medio, un segundo, cero con cuatro, cero con ocho, claro. ¿Veis lo que os digo, no? Pero cada uno tenemos una percepción con lo que sabemos, con lo que vemos y con los datos que analizamos en este canal de Twitch de cuánto es la ventaja. Pero si por restarle un segundo a Red Bull hacemos que Red Bull sea el cuarto coche, dirán, pero espera. Una cosa es que me limites para que haya competencia, la otra es que me hagas perder todo lo que yo he conseguido por mérito propio y le regales la victoria a nosotros. Y la otra es que hagamos caso, en lugar de los que dicen un segundo, los que dicen dos décimas por vuelta. Vale, le restas dos décimas por vuelta y siguen ganando exactamente igual. Entonces, vas en contra de tu ADN, perjudicas la meritocracia y no ganas absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el gris de eso? Pues es terriblemente subjetivo. Pero ya no solo eso. Vamos a imaginar, por ejemplo, que Red Bull y Ferrari, o Red Bull y Mercedes, o Red Bull y Aston Martin, están muy parejos en ritmo. Están casi igualados en ritmo. Hay una ligera ventaja que tiene Red Bull, ¿vale? Pero vamos a decir que están a la décima en la pole y luego en la carrera. Imagínate que llegamos, por ejemplo, a un circuito que es talismán de Verstappen, donde vamos a poner la teórica cifra de que en los últimos siete años solo ha ganado Verstappen y solo ha ganado Red Bull. ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos B.O.P. ahí también, por si acaso? Porque como a Red Bull se le da también este circuito y son tan buenos haciendo las paradas y tienen tanta experiencia en esta carrera, pues vamos a ponerle aquí un poquito de penalización por si acaso. Pues eso es lo que se ha hecho en Le Mans. Claro, lo que hacen en Le Mans, los fabricantes, es asumir que el B.O.P. te puede salir rana, te pueden castigar de más, todos los años llora a alguien y todos los años esconden lo máximo que pueden para que no te sancionen mucho. Pero claro, me ha gustado mucho que en el chat uno decía, ¿pero no es lo que pasó en 2021? Efectivamente. No podemos olvidar que Red Bull consigue ganar ese mundial de pilotos. No quiero decir Max Verstappen porque parece que está atacando a Verstappen y Verstappen aquí no tiene nada que ver. Pero la única razón por la cual Red Bull tiene un coche igualado a Mercedes es porque a principio de año y de forma inesperada se modifica uno de los ajustes técnicos que beneficiaba más al Mercedes. Entonces se fue en contra de Mercedes y ahí es cuando Red Bull pudo dar el salto. Si no, ¿os acordáis de 2020? La paliza que pegó Hamilton, que ganó en Turquía a falta de como 5 o 6 carreras, una temporada hipercorta, con el DAS y pasamos de eso a que no gane el siguiente mundial. A ver, azar no fue. Fue que aplicaron una especie de B.O.P., pero una forma más calladita y disimulada. Y me sorprendió hasta el día de hoy que Mercedes no se queje de eso a posteriori. Sí, yo creo que también porque le da un poquito más de competencia a la Fórmula 1 y porque ahí, no te digo que a Mercedes le viniera bien, pero sí que, bueno, pues ganar, aunque sea el campeonato de constructores por delante de Verstappen y de Red Bull, te da un poquito más de salsa. Pero sí, básicamente es lo que se hizo, es lo que se intenta en cada cambio de reglamento. O sea, pensemos que la FIA, o sea, no aplica un B.O.P., pero aplica su B.O.P. cada 5 o 6 años cambiando de reglamento para que otra vez se pongan las cosas de cero porque saben cómo funciona esto. Sería un polvorín, tío. Sería un polvorín, porque ¿cuándo aplicamos el B.O.P.? En base a qué aplicamos el B.O.P.? Está claro que tienes que hacerlo siempre antes del evento. Pero, entonces, por ejemplo, decís que Red Bull es un segundo por vuelta más rápido. Vale, ¿y las mejoras de Aston? Claro, ¿en cuánto se cuantifica? Entonces, si se llega a aplicar un B.O.P., claro, lo que dice Dominicali es no queremos que nos vean como una categoría de manipulación. Toma bandera del rencor para el resto de categorías. Si se llega a aplicar, hay que asumir que hay veces que se pasará. Que muchas veces se quedará corto y otras veces el B.O.P. se pasará y castigará de más a los ganadores. Y ese es el riesgo que parece que la Fórmula 1 no quiere asumir. O sea, una cosa es que el deseo de la Fórmula 1 fuera que Red Bull no tuviera tanta ventaja, pero no puedes asumir que Red Bull no gana una carrera teniendo el mejor coche para ganar esa carrera. Claro, claro. A ver, gente que está preguntando qué significa B.O.P. B.O.P. es Balance of Performance. Es equilibrio y rendimiento. Son una serie de medidas que se utilizan en algunas categorías, como el DTM o como la resistencia, como el WEC, para igualar el rendimiento de los coches. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho este año? Pues se le ha metido 37 kilos de masa Toyota en comparación con los 26, creo, que le metieron a Ferrari. Porque el Toyota pensaban que iba a ir más rápido. O a veces se restringe un poquito la brida de admisión para que tenga menos potencia el motor. O se te restringe la capacidad eléctrica de las baterías. O la potencia eléctrica o a partir de la velocidad a la que entran los motores eléctricos. En fin, medidas para igualar un poquito el reglamento y que la competición sea más ajustada. Pero imagínate que incluso sabiendo que Red Bull es el equipo dominante, metemos un B.O.P. en la Fórmula 1 actual. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Red Bull va a ganar todas las carreras como está ganando Verstappen, pero en lugar de ganarlas por 20 segundos, las ganará por 2. Y en lugar de hacer la pole por 1 segundo, hará la pole por 3 décimas. Pero en el fondo, sigue siendo la misma situación. Sigue ganando el mismo. Lo único que estás haciendo es que la gente todavía se esconda más. O sea, si ya se esconden muchos equipos en entrenamientos libres, ahora con un B.O.P. se esconderían todavía más. Y se esconderían en carreras. En otras carreras para no sacar tantísima ventaja. Y que no les perjudiquen. Que de hecho, era lo que hacía Mercedes en su momento. Y es lo que está haciendo Red Bull también. No nos engañemos. Ese coche puede ir todavía más rápido. Sí, sí, está claro. Está claro. Sí, entonces, lo que hacen, por ejemplo, el WEC. La forma más clara, que es lo que decíais en el chat. Que le metan más kilos. A ver, la forma más clara es meterte kilos. También te pueden quitar algunos kilovatios. Te pueden meter menos megajulios entre steams sin contar el tiempo neto de la parada. Que es una cosa que ocurre también, Le Mans. Pero nadie habla de ello porque... Es muy complicado. Los megajulios que puedes usar entre steams y steams. ¿Cuántos segundos de retraso tienes desde que aplicas la manguera hasta que cae el combustible? Que es una cosa que existe. Que podría ser algo así como cuántos segundos tiene que estar parado el coche hasta que lo subes el gato o hasta que pones la... El temario de la tuerca. A partir de qué velocidad entra el sistema híbrido. Hay muchas formas de frenar, ¿no? La cuestión es que no sea nada radical. Pero es una caja de Pandora tan, 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 tan grande. Y esto sí que atenta contra el principio fundamental de la Fórmula 1. Que es hacer el coche más rápido. Al final, un B.O.P. lo que hace es perjudicar al que ha hecho mejor trabajo. Si has hecho un peor trabajo, te ayuda. Si has hecho un mejor trabajo, te perjudica. Entonces, yo por una parte, lamento que Verstappen gane tan fácil. No que Verstappen gane, por mí que gane todas las cargas del año. Pero por medio segundo todas. Pero me congratula ver que por lo menos algún valor quiere mantener el Liberty. Y no se quiere cargar absolutamente todo. Y es que, en esencia, además, un B.O.P., un Balance of Performance, no debería aplicarse en la Fórmula 1. Porque si no lo utilizas como una herramienta política, o si no lo utilizas como una herramienta para adulterar de forma artificial la competición, el B.O.P. sí que tiene sentido. Pero ¿por qué se utiliza el B.O.P. en el WEC, por ejemplo, o en otras categorías? Sobre todo en el WEC. Porque en el WEC había un momento donde tenías coches con motor diésel, coexistiendo con un coche de motor gasolina, turbo, otro híbrido, otro no sé qué, otro no sé cuánto. Entonces, para que no haya uno que tenga 40.000 caballos y haya otro que tenga 200, dices, vale, ¿cómo podemos equilibrar la ventaja y desventaja que te da un motor diésel contra ventaja y desventaja que te da un gasolina o un híbrido o este tipo de coche o este tipo de otro coche? Otra cosa es que tú, de repente, abrieras el reglamento de la Fórmula 1 y dijeras, haced el motor que queráis. La arquitectura que quieras. Y se te presenta Ferrari con un V10. Se te presenta Ford, por ejemplo, con Red Bull, con un V6 híbrido. Se te presenta Renault con un 4 cilindros con doble turbo, ¿vale? Y ahí entonces, ¿vale? Vamos a meter un equilibrio para que cada uno con la solución que mejor le viene, porque recordemos, aquí se trata de favorecer a las marcas y que puedan desarrollar una tecnología que luego usen como comercialmente mejor les venga. Ahora, igual que Toyota está haciendo ahora hidrógeno porque ellos van más por el lado del hidrógeno o no la electrificación total, ¿vale? Pues, con todo eso, vamos a equilibrar la competición para que todos estemos en un mismo nivel con las soluciones que todos habéis querido aplicar. Pero en el momento en el que tienes un reglamento unificado, como tenemos en la Fórmula 1, y como más o menos se está unificando en el WEG, salvo con todas excepciones, como Peugeot, por ejemplo, que no tiene esa parte eléctrica, pues entonces, ¿para qué sirve esto? O sí que sirve, pero no me lo mancilles. Creo que has dado la clave. Que también mucha gente es lo que querría, porque yo creo que... Me da la sensación de que es una fantasía que teníamos de pequeño, o que yo tenía de pequeño, que es que no haya normativa técnica. O sea, que no haya casi, o que no exista en definitiva normativa técnica. Que tú le digas a el Niu y tienes una hoja en blanco. Haz algo, o sea, con normativa técnica. Tiene que tener cuatro ruedas, no puede tener un tanque más de X combustible, no puede tener más de 7.435 caballos. A partir de ahí, a lo que quieras. Y ahí un biopín tendría sentido. Pero eso, como has hecho los motores, por un momento, yo creo que muchos del chat, y a mí también, me ha gustado la idea. Es decir, claro, que venga allí y que diga, pues yo meto un V12. Y otro que diga, no, no, yo quiero uno de hidrógeno. Vale. A competir. Sería otra solución también, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que... Yo creo que sería caos. Sería muy caos. Muy, 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 muy. O sea, no sería tan divertido me da la sensación. Lo que nos ha revelado la historia del automovilismo es que cuando tenemos un monomarca, con todo lo que implica un monomarca, ¿no?, que es todo igual, hay igualdad. Cuando cada uno elige su solución, o incluso en un reglamento unificado, pero en el que cada uno construye sus propias piezas, es cuando salen las diferencias. Entonces, el pensar que si abro el reglamento y cada uno entra con el motor que quiere, o con el tipo de coche que quiera, es lo que tú decías, es uno con seis ruedas, otro sin alerón trasero como el Peugeot, otro con tres alerones. Creo que solamente va a generar diferencias y que sería muy difícil de cuantificar. O sea, estamos a vueltas ya con lo que significa un track limit. No me quiero ni imaginar lo que significa la potencia que te puede dar un motor por vuelta, dependiendo de si es un V6 o si es un 4 cilindros, o lo que consume el uno y el otro, o cuántos megajulios tienes que dar en compensación con el peso extra que tienes del motor eléctrico y las baterías. O sea, es un puto caos.